Noticia de último momento, macabro hallazgo en el barrio Tacumbú, encuentran el cuerpo de una mujer que aparentemente estuvo varios días dentro de una casa, incluso ya despedía olor Mateo cuando los vecinos se dieron cuenta de lo que pasaba, aparentemente la mujer sentada con una sábana enrollada al cuello, me imagino van a investigar si es suicidio o feminicidio, te escuchamos. Efectivamente señora, es la última información que se tiene, estamos desde la comisaría segunda donde se tomó intervención tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Jennifer Quintana Baez, una mujer de 27 años de edad que fue hallada sin signos de vida en su habitación con una sábana enrollada al cuello, aparentemente producto de esto fue su muerte, sin embargo fue detenido su pareja Cristian Esteban Ramírez Arce, de 30 años de edad, como el presunto responsable también de su muerte, se habla hasta el momento de un presunto feminicidio, pero el comisario Cristian Lugo está brindando los detalles sobre la información. En el hospital de Barrio Obrero, donde desde ahí nos avisaron a nosotros, en el lugar convocamos a la gente criminalística, a la gente de homicidios y a la fiscalía de turno, para que sea persona en el lugar, una vez en el lugar, bueno, revisaron, le revisaron el cuerpo, ya más o menos tiene aparente rastro de uno o dos días de que la mujer se encontraba en esa situación. ¿En qué condiciones fue hallada, comisario del cuerpo? El cuerpo, según la madre, en primer momento refiere que estaba sentada con una sábana por el cuello. ¿Tenía algún tipo de herida aparte de la del cuello? Eso es difícil que yo les pueda dar esos datos, porque en sí tiene que ser mañana inspeccionada por la gente de la morgue judicial, y una vez ahí vamos a saber si tiene o tuvo rastros de otro tipo de golpe o de alguna acción realizada por otra persona. ¿Hay una persona detenida, comisario? Tenemos una persona detenida, que es su pareja, por un oficio judicial, disposición de la fiscal, fuimos a su domicilio, de su madre, le ubicamos al sujeto y ya en este momento está en la comisaría a cargo del Ministerio Público. Pero ellos vivían juntos, comisario, ¿cómo es que pueden haber pasado dos días de fallecimiento y el hombre no dio aviso a la policía? Bueno, ella hizo la semana pasada una denuncia contra él, ¿verdad?, por violencia. No sabemos a ciencia cierta cuál era la situación que estaban llevando en estos momentos, pero sí ya ella la había denunciado a él varias veces por violencia, ¿verdad? Entonces, como te digo, no sabemos si se encontraran separados en estos momentos y qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Él estaba viviendo con la madre ahora mismo. Así mismo, nosotros de la casa de la madre lo trajimos a él. ¿Comparten hijos, comisario? ¿Es una familia ya compuesta? Así mismo, según los datos que tenemos, sí tienen tres hijos en común. ¿Se puede levantar alguna evidencia de la casa, comisario? Solamente fotografía, ¿verdad?, y de cómo se encontraba el lugar ya, porque como te digo, la madre auxilió a esta persona en sí ya fallecida, ¿verdad?, llevándole al hospital de Valle Obrero, ¿verdad?, no avisando para que nosotros acudamos al lugar para poder ver en qué situación se encontraba el cuerpo en el lugar en sí. ¿Qué dice la familia, comisario? Importante es conocer también eso. Y mira que la familia no habló mucho con nosotros en sí. La familia no habló mucho con nosotros, ¿verdad? Ahora, creo que deberíamos de ver, conversar con ellos, ¿verdad?, tanto ustedes como nosotros, para saber bien la situación. ¿Mamá, por ejemplo? El hombre no manifestó nada hasta ahora, hasta ahora no manifestó nada, y la mamá creo que en este momento acompañó al cuerpo de la morida judicial. ¿La mamá que la encontró a su hija en esa condición, qué es lo que dijo en ese momento? Así mismo, como te digo, nosotros nada más ya en el hospital de Valle Obrero fuimos al lugar para saber de lo que aconteció ahora. ¿Ahora cuál es la persona detenida, comisario? Y tenemos que ver si es que quieren. Ustedes saben de que por ley ellos, si es que quieren, sin problema, vamos a consultarle. Si es que está dispuesto a hablar, sin problema. ¿Se va a determinar solamente una necropsia, comisario? Así mismo, ya la fiscal ordenó y creo que el día de mañana se va a realizar eso. Comisario Cristian Lugo, sobre los detalles de este hecho, que ya están lutando ahora mismo una familia entera. Está detenido aquí en la comisaría segunda, Cristian Esteban Ramírez Arce, de 30 años de edad. La persona que perdió la vida es Jennifer Quintana Baez, de 27 años. Comparten tres hijos en total. El más chico tiene apenas cuatro años, según nos explicaba aquí la gente de la comisaría. Y principalmente lo que se menciona en torno a esto es el antecedente. Los hijos que comparten, pero también la violencia que estaba presente de manera frecuente en la familia. Decían incluso que hay varias denuncias aquí en la misma comisaría segunda, donde se ha recepcionado en distintas oportunidades denuncias de violencia, tanto física como también psicológica por parte de este hombre. Y es a partir de allí donde nace este indicio de un presunto feminicidio. Aunque no hay todavía ciencia cierta el móvil o la forma en que aparentemente habría acabado con la vida de esta mujer, ya que el único elemento que fue hallado fue esta sábana, enrollada por el cuello y conectada también a parte del techo. Por el momento es la última información que se tiene sobre este hecho, que todavía debe ser investigado, Sani, audiencia. Mateo, ella vivía sola. ¿Tardaron en encontrar el cuerpo? Porque la madre aparentemente fue quien dio aviso a la policía y le llevó al hospital. Ya encontró el cuerpo de esta mujer. No sé en qué posición estaba. Decías que la sábana colgaba del techo, pero aparentemente ella estaba sentada en la cama, según información preliminar. Efectivamente, es la madre la que la encuentra, ella sentada, pero conectada de igual manera con esta sábana, como les decíamos. Y cuando ella se acerca a su hija, la toca, es allí donde el cuerpo sin vida ya de esta mujer termina cediendo y cae encima de la cama. Es la información que había acercado la comisaría sobre el relato preliminar que daba la madre. Hay que decir, esto está recién empezando, hablamos de la investigación. Y en cuanto a la familia, lo que adelantaba el comisario es que ellos vivían juntos. De hecho, desde hace tiempo estaban compartiendo casa allí en la zona del barrio Tacumbú, compartiendo incluso tres hijos. Pero desde los últimos tiempos, aparentemente el hombre había salido de la casa luego de que ella realice una denuncia por violencia familiar, ya que la policía va y lo detiene en la casa de la madre. Este elemento también es el que llama la atención para los agentes de la comisaría. El hecho de que pese a ser una familia conformada, supuestamente el hombre en realidad estaba residiendo en los últimos tiempos en la casa de la madre, sin saber realmente el motivo en concreto. Por otro lado, también, llamativamente el hombre había desaparecido en estos últimos días. Él no mencionó nada sobre lo que había hecho en estos últimos dos días, tiempo en que aparentemente ya habían acabado con la vida de esta mujer, según la información que se tiene, ya que según los restos que fueron encontrados, aparentemente ya se trataría de un cuerpo en principio de estado de descomposición sana. Todo apunta entonces a violencia intrafamiliar, porque ya había incluso antecedentes. Todo apunta a un feminicidio, entonces, de acuerdo a los elementos que está manejando la policía, pero es información preliminar todavía, Mateo. Vamos a dar seguimiento al caso. Muchas gracias.